Muy bien Ahora como les expliqué Ustedes todo lo que tengan que hacer Debe ser 100% de inglés Yo les explico en español para que ustedes entiendan Pero ustedes la aplicación de Bancelo 100% de inglés Mientras vaya el primer quimestre Cuando ustedes trabajando Va a ser un poco difícil Eso es seguro Pero si ustedes van aplicando Todo lo que yo les voy diciendo Haciendo todos los ejercicios que les digo Ustedes van a mejorar Y para el próximo quimestre ya podríamos ir produciéndonos más Al inglés ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿Cuál sería el principal? ¿Cuál sería el principal? ¿Cuál sería el principal? ¿Cuál sería el uso principal? No le escuché, Elisa ¿Cuál sería el uso principal? ¿Cuál sería el uso principal? Podría ser para Lo que se habla del presente Y del pasado Una acción que Pudo haber pasado anterior en el presente Por ahí Yo me voy a referir a acciones que ustedes van a realizar Para Las situaciones que tuvieron lugar en el pasado Y tuvieron algún resultado en el presente ¿Sí? O aún continúa en el presente Ese resultado que tuvo Con consecuencia de una acción en el pasado ¿Sí? Puede haber también de experiencias que yo he tenido en el pasado En el pasado En el pasado ¿Sí? 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 y le presentó un resultado ayer ¿Qué es el uso principal? 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 Eso es lo principal que ustedes deben tener para ver qué es los usos de presentación, ¿Sí? Cuando ustedes quieran hablar de esto, quizás el precio principal, ¿Sí? Si ustedes quieran hablar de acciones que tuvieron lugar en el pasado y tienen alguna consecuencia en el presente, pues es cuando lo desespero. O cuando ustedes quieran decir la cantidad de veces que ustedes realizaron alguna actividad en el pasado ustedes pueden decir ¿Sí? Las veces que ustedes realizaron alguna actividad en el pasado, ¿Sí? es lo importante que tenemos o que queremos con ustedes para yo, poder desarrollar la actividad ¿Sí? y esto les voy a ir arrancando como ustedes lo conocen ustedes tienen los grupos de ver todos estos grupos que están ejecutando de la yo tienen estos dos grupos para ustedes de hablar acerca de los verbos regulares y verbos regulares ¿Sí? Todos esos grupos existen ¿Sí? Ahora, ¿Qué es lo que yo voy a ¿Qué es lo que yo tengo cuando yo voy a hacer el presente? ¿Qué tengo que poner ustedes ya tienen en su plataforma de la unidad educativa la lista de una lista de todos los grupos tienen o o o o o o o o o toda esa lista de verbos tienen ustedes en la plataforma que les puso un documento ¿Sí? Tienen toda esa lista de verbos Ahora, ¿Qué es lo importante que ustedes deben conocer es ¿Cómo identificar un verbo regular para transformar un verbo ¿Sí? En la plataforma hasta la primera lista que ustedes tienen son los verbos inregulares y al final tienen verbos inregulares ¿Sí? ¿Cuál sería una característica de los verbos inregulares? Chicaiza ¿Cuál sería una característica de los verbos inregulares? ¿Sí? Nada todo queda marcado cuando yo les pregunto algo a ustedes Casa ¿Cuál sería una característica principal de los verbos inregulares? Se conjugan todo o sea prácticamente se conjugan ¿Pero qué pasa cuando yo conjugo los verbos inregulares en cada tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo los verbos ¿Qué es lo que ustedes notan en cada tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué en cada tiempo definitivo pasado, simple pasado, participio ¿Qué notan de diferencia en el verbos? ¿Qué cambia su forma de escribir? Exacto cambia su forma de escribir y su forma de pronunciar ¿Sí? Write wrote write ¿Sí? Una característica fundamental y por eso es que a veces se complica que ustedes aprendan los verbos irregulares es que van cambiando siempre en diferente tiempo por ejemplo ¿Sí? 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 Ustedes ven que van cambiando y se van cambiando de diferente manera una característica fundamental ahora para crecer perfect los verbos que yo voy a ocupar ¿No? ¿Sí? Esos son los verbos que yo voy a ocupar en el presentador ¿Sí? Los verbos de paz a lo que sí Esos son los verbos Ahora verbos regulares ¿Cómo yo ocuparía un verbo regular? Exactamente se aplica las reglas ¿Sí? Se aplica las reglas ¿Sí? ¿Por qué se 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 pasan al principio ¿Sí? Se agrega el al final de cada verbo regular para hacerle para ¿Sí? Esa es la diferencia que se parten con verbos de tribunales y verbos de reglas ¿Sí? Es lo primero que ustedes deben saber ¿Cómo les dije? ¿Cómo les dije? ¿Cómo les vamos a ocupar para desarrollar el documento? ¿Sí? En la plataforma ustedes tienen la lista de verbos tienen las tres columnas añadido ¿Sí? desarrollar la clase ¿Sí? Hasta ahí algunas que tengan hasta ahí No, Lisa No, Lisa No, Lisa ¿Sí? Muy bien los primeros los primeros como ya el futuro con el para yo realizar el CISER por ejemplo formas que yo tengo para desarrollar la clase tanto en afirmativo negativo y una característica y eso sí póngame atención muy bien Por ejemplo les voy a poner un paso para que ustedes tengan una idea ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo con el paso para que ustedes tengan una idea y también con el paso ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de cuál es la palabra para que ustedes tengan una idea y qué quiero que ustedes tengan ¿Sí? Por ejemplo en negativo en negativo en negativo en negativo si notan que cuando yo ocupo el auxiliado yo ya ustedes vengan ahí si voy a poner para que ustedes para que ustedes quieran si ustedes ven y cuando yo ocupo el auxiliado cuando yo ocupo el auxiliado en paz no ya no eso es lo que nosotros hemos visto los años ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa cuando yo hago el present bueno la diferencia es que el present el presente el presente sí por es que yo cuando yo hago oración tanto en afirmativo negativo y en cuestión siempre siempre voy a conjugar si no es como aquí cuando yo ocupo el verbo cuando yo auxiliado en el present perfect siempre voy a conjugar si siempre voy a conjugar si les puse ejemplo para que ustedes me entiendan cuál es el punto que yo tengo que siempre voy a conjugar si siempre siempre voy a conjugar acá en cambio en el paz sí ponen el presente sí por cuando yo ocupaba el auxiliar iba a volver o le puse si para que ustedes si si dudas los años alguna duda que tengan para la próxima clase que ingresas a la hora que es la hora clase no te debe ingresar a la si es como si los demás estudiantes estuvieran aquí en clases por ejemplo si llega diez minutos de acusado de acá les dejan o no les dejan si es lo mismo ustedes tienen que ya ver su ya bueno si eso es lo que pasa si vamos a ir terminando esta por el día de hoy porque hay sesión de padres de familia y tengo que coordinar algunas cosas especialmente los de segundo aquí al mismo vamos terminando con la clase del día de hoy cuando ustedes vayan a ocupar el present perfect cuando ustedes tienen que vivir cuando ustedes quieren hacer una oración con el A y el U o el PLD la auxiliar va a ser siempre el FA y el auxiliar lo va a ocupar tanto para oraciones alternativas negativas y preguntas si cuando ustedes vayan a hacer una oración alternativa y negativa y preguntas siempre ocupen la auxiliar más del presente ese caso sería más participativo cuando voy a hacer con el SHI con el Pico el Auxiliar es el FA si hasta ahí dudas que tengan hasta ahí no 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 mientras ya vayamos haciendo ejercicios ustedes van a van a comprender cómo se va a realizar si si Gracias.